Y a ver, ¿ustedes qué opinan, solecitos? Porque en ocasiones, la primera vez, en lo que sea, pues no suele salir tan bien porque no había planeación. Nos ganaron los nervios, no llegó la cita, en fin, hay muchos motivos. Pero después de esa experiencia, ¿está bien dar otra oportunidad? Katy salió a la calle a preguntarle a la gente y esto fue lo que les respondieron. Familia, quiero que me sean muy honestos. ¿Darían una segunda oportunidad después de una mala primera vez? Yo no sé si la daría honestamente, pero vamos a ver qué dicen las personas en la calle. Acompáñenme. A ver, Viver, dime algo. ¿Alguna vez has tenido una mala cita o en una primera vez o has tenido un mal encuentro sexual y tú has dado una segunda oportunidad o no? Sí, sí he tenido varias experiencias malas y pues no he dado como segundas oportunidades. O sea, si a la primera sale mal, tú no das segundas oportunidades. Sí, no, definitivamente no. Pues depende qué tan malo haya sido la primera vez. A ver, primero que nada, ¿cómo calificas tú que es una mala primera vez? O sea, ¿cómo lo englobas? Pues depende, si es una cita, la puntualidad, la química, el tema de conversación y pues que también la confianza que hay entre los dos. ¿Cómo le dices tú a la persona que ya no quieres volver a verlo o solo lo gosteas, como le dicen por ahí? Pues solamente le dejo de hablar. O sea, prácticamente no soy como de las personas que contesten los mensajes. Entonces, si ya no me gustó, si no estuvo como muy así, es como de que gostear y ya. Bueno, yo creo que es necesario dar una segunda cita porque pues vas conociendo a la persona, vas conectando, va viendo esa creatividad, ¿no? De verdad que me encanta escuchar la historia de ustedes en las calles, pero también me encanta escuchar las historias de mis compañeros en el foro. Entonces, voy para allá con ustedes. ¡Jule! Bueno, no sé. Muchas gracias, Katy. Y para platicar de este tema nos acompaña el sexólogo Rubén Quirós. ¡Bravo! Y también Kenny y Edgar. ¡Bravo! A ver, compañeros, ¿hay que dar segundas oportunidades, Kenny? Definitivamente sí. Siempre hay una second chance, ¿no? En la vida. Y es bonito también saber perdonar y darte una... ¿Qué tal si esa noche que te toque a la hora del funky funky, pues tuvo una mala experiencia el güey? ¿Le das otra chance a ver si está rico el funky funky next time? ¿No? A favor, a favor. Eso depende. O sea, si estamos hablando de eso, sí da segundas oportunidades. Pero si estás hablando de cosas como infidelidades y así... Pues aquí hubo infidelidad y lo perdoné. Pero no diste una segunda oportunidad. Sí, pues acá. ¿Porque no se me antojó? No, porque están trabajando juntos, pero no está bien. Mi primer marido... Fuimos pareja 27 años. Mi primer marido me engañó 5 veces. Más que a Paquita del Barrio. Y 5 veces lo perdoné al cabrón. ¡Ay, qué bien! ¿Y lo volverías a hacer? ¿Eh? ¿Y lo volverías a hacer? Pues no sé, pero si me toca y lo amo y me hace funky funky rico, pues sí, sí, no pasa nada. ¿Por qué no? Exacto. Es muy importante. Si no perdonarías de cuenta en una segunda cita para una segunda cita o algo, lo que no perdonarías de cuenta es la litosis, el mal aliento. ¡Ew! Híjole, o sea, ya... ¡No! A ver, ya no, ¿verdad? Espérate. Como mi mamá, fíjate, mi mamá tuvo 15 hijos. ¿Nomás? Y duró 20 y tantos años con mi papá. Pero dice que mi papá no le gustaba usar desodorante ni lavarse los dientes. Y le decía, Humberto, o te bañas o esta noche no hay nada. No hay funky funky. Y el otro iba y se bañaba y se lavaba los dientes. Sí, sí. Es que hay cosas que, sabes, que no van a cambiar. Yo me acuerdo una vez salí con un cuate y pues nos dimos nuestros besos. Pero tenía la lengua como de gato, así, de que rascaba. Oye, esposita. Y yo decía, imagínate en otras partes. ¡No! ¡Uy, qué fuerte! No, vaya a ser. Es que disfruta. Dije, no le vamos a dar otras oportunidades. Oye, le has dicho aceitito de coco. Ve los aceititos. No lo pensé, fíjate, porque estaba bien guapo. Oye, pero sí te toca, por ejemplo, en el caso, bueno, igual de los dos lados, que la primera vez él o ella te agarra a golpes, te ahorca, te... ¡Órale! O sea, dominación. como tipo de sexo, tipo dominación, ¿no? O sea, así como fuerte. Si es muy rudo, muy feo a la onda, pues yo creo que sí, ahí sí la piensas de una C con chance. Porque puede ser que sea su estilo y a ti no te late de ese modo. Eso. El gusto se rompe en género. Yo creo que más bien eso, tienes que estar muy al pendiente de cómo te sientes con eso, ¿no? Es decir, quiero repetir una segunda vez cómo me sentí en la primera. Tampoco es en vano que ya no nos vimos o que ya terminamos o que ya no estamos juntos o juntas. O que seas masoquista. Sí, pégame, sí, otra vez. No, yo no. Es que la primera vez también es muy difícil conocer a una persona. Yo no creo que en una primera cita, en un primer café, tú puedas conocer bien a una persona, pero a mí sí me ha pasado. De que eres empático. Que te pegue. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Que pueda seguir adelante. No quiero decir el nombre porque es una persona conocida, pero en una primera cita salimos. No, no, no. Salimos. No, no, no. No, no. No, no. Gustavo, Gustavo. Ven, ven, ven. No sea maricón. En esta ocasión sí lo voy a hacer. Entonces, salimos y de verdad no hubo clic de ninguna manera. Dije, no hay manera que esto pase a otra, a volver a salir. O sea, todo fue muy padre. Salimos, la llamada, paso por ti, acompáñame al teatro. Del teatro íbamos a ir a un lugar y de repente terminamos cenando y todo rollo y de plano no hubo nada. Sin embargo, yo creo que a veces, igual y ahorita me va a decir, ¿qué? Pero creo que las primeras veces con quien sea es complicado porque apenas te estás conociendo. Sí, claro. Entonces siento que es incomodón. Pero cuando la plática no es la misma, así como los... Si a alguien le gusta la nalgadita, pues tiene que estar con alguien que le guste dar las caras. Si no te gustan, no lo aceptas. Creo que en la plática es lo mismo. Si estás con alguien que tú tienes una plática que hablas acerca de la vida, de Dios, de la familia, los dos teníamos hijos y de repente no concuerden cómo ella piensa en educar a sus hijos, como yo pienso yo y este tipo de cosas, así que esto no va para ningún lado. No es compatible. O los no negociables, ¿no? Completamente. Sí, repito, lo primero que tienes que hacer es conocerte, ¿no? Importa mucho el contexto, importa por qué terminamos, importa por qué seguimos en contacto, si queremos seguir, ¿no? Y también es como de, a ver, voy a regresar con esta persona y voy a regresar a lo mismo. Claro. ¿No? Nos hemos dado la oportunidad de cambiar, nos hemos dado la oportunidad de trabajarlo, yo estoy preparado, preparada, soy diferente, o yo vengo a ofrecer exactamente lo mismo también. ¿Por qué sí dar una otra oportunidad? O sea, ¿por qué sí darla? Porque también existe esta posibilidad, esta posibilidad de que seamos nuevas personas, de reinventarnos, de, ok, tenemos esa experiencia previa, tomémosla como ejemplo, tomémosla como base y a partir de ahí creamos algo nuevo, también puede ser. ¿Más comunicación, por ejemplo? Por ejemplo, o sea, ¿qué fue lo que nos falló? La comunicación, lo sexual, la crianza de los hijos, ¿cómo le hacemos con esto? Pero también de alguna manera tendrías que pedir certezas, o sea, si terminaste una relación por ciertas razones, a lo mejor la otra persona llegue y te dice es que ahora sí voy a tomar terapia. No, pues toma terapia y después negociamos, ¿no? Porque si yo vuelvo contigo es muy probable que no la vayas a tomar. sin embargo, yo porque soy yo, les voy a dar un consejo, porque su amiga Johanna soy, a estampita repetida no termine el álbum. Se tiene que intercambiar, ¿no hay segunda oportunidad? No. A ti no hay. No vuelve a ser la simia. Yo creo que sí puede funcionar las segundas oportunidades, pero también vamos a ser exactamente las mismas personas en esta segunda oportunidad o vamos a cambiar, vamos a modificar. Y también hay situaciones que sí, ya mi gada te cuenta, ¿no? Cuando hay una violencia, cuando hay una agresión, también hay ocasiones en las que dices ya no, hay que poner límites. Hay tanta gente en la vida que... Primero ella, que tú siempre, ¿no? O sea, la primera vez es, brother, tengo que... Calmarme. ...dejar en orden esto, ¿no? Romper plaza, mi querido. Que no haya quejamos de tu manera de pensar. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.